En medio del Departamento del Meta se encuentra la capital de la región del Ariari, Granada Meta, a tan solo 4 horas y media de la capital de Colombia, y a tan solo 2 horas de la capital del Departamento del Meta, Villavicencio. Granada Meta cuenta con más de 50.000 habitantes y una temperatura promedio de 25 grados. Las principales actividades económicas del municipio se enfocan en la producción agropecuaria, cultivos de arroz, maíz, plátano, palma africana, cacao. Yuga, cítricos y por supuesto ganadería. En pleno corazón de la región del Ariari, encontramos un municipio lleno de esplendor, de gente buena y amable, lindos paisajes, con el imponente río Ariari, el cual en épocas pasadas era enmarcado por el puente Guillermo León Valencia, donde una noche de invierno, el río se lo llevó. El río Ariari ofrece una gran variedad de sitios turísticos que se mezclan con su exquisita naturaleza. En la primera semana de enero de cada año, Granada cuenta con su festival de verano y travesía del río Ariari, que cautiva a más de 20.000 personas con sus diferentes eventos y por supuesto, el más atractivo de ellos, la travesía del río Ariari, reconocida a nivel nacional e internacional. El buen clima que nos acompaña por estos días permite la práctica de los deportes extremos. En Granada Meta, el canotaje se tomó las aguas del río Ariari. El puente de Reyes fue aprovechado de la mejor manera por los asistentes al séptimo festival de verano de Granada Meta. Cerca de 4.500 personas hicieron parte de la travesía por el río Ariari. La reunión inicial fue en la plaza principal del pueblo. De allí todos a buscar su herramienta, un neumático. El punto de salida del cable, el de llegada a Puerto Caldas. El reto, 7 kilómetros por las aguas del Ariari. Pero no solo esta modalidad de canotaje extremo se pudo disfrutar en este festival. También actividades de campercross, bicicross y aeróbicos estaban en el menú. Pero Granada Meta nunca deja de sorprender. Además de sus paisajes y cultura, ofrece espacios únicos de entretenimiento y diversión para los turistas que visitan este municipio. Pueden disfrutar de una infraestructura hotelera y gastronómica única en la región. Además de discotecas, bares y cafés para todos los gustos. Sin olvidar sus raíces, Granada Meta rinde cada año en el mes de agosto. Un homenaje póstumo a quienes labran esta llanura con la creación del Festival de la Cosecha Llanera. Que es realizado a mediados del mes de agosto. El Festival de la Cosecha Llanera tiene una simbología muy especial. ¿Cuál es? Es resaltar y destacar el valor agregado que tiene Granada y que tiene el Ariari en un marco agrícola. En este orden de ideas nosotros celebramos para esa época prácticamente el momento que coincide con el corte de las cosechas tradicionales de aquí del Ariari. Arroz, maíz, etcétera. Entonces, se celebra por ese veranillo de agosto que es tradicional la oportunidad de hacer la recopilación de los productos básicos. Y era un momento, en ese momento de alegría, de reflexión, de unión familiar. Que es lo que debe traducir este Festival de la Cosecha. Por eso hablamos del Festival de la Cosecha Llanera. Por eso lo invitamos a ustedes a que participen. Por eso es importante en el marco del festival la participación de las carrozas. Revestidas con todos los productos propios autóctonos de nuestra región. Es darle una simbología muy especial y muy precisa a nuestros campesinos. A los hombres que han hecho próspera nuestra región. Y que quieren y que pretenden que esta sea una forma de identificarnos a nivel nacional. Entonces, es una muy buena forma de resarcirnos con ellos. De darles nuestro calor humano y de invitarlos a que vengan a Granada reiteradamente. ¡Qué bonito anochecer para cantarle a Granada! Mi pecho late muy contento de sentimiento y alegría. Eres mi tierra querida, la que un día me vio nacer. Por eso te quiero tanto, que hay tanto, ya no es mi ser. Y te llevaré en mi mente con toda mi pasión. Mi linda tierra llanera, te dedico esta canción. Y te llevaré en mi mente con toda mi pasión. Mi linda tierra llanera, te dedico esta canción. Te entrego toda mi vida, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Cada festival se convierte en un reto, en una esperanza de hacer cada año mejor las cosas. El Festival de la Cosecha Llanera ofrece a propios y visitantes. Durante cuatro días, el turista puede deleitarse con nuestra música y bailes típicos. Engalanados con la elección y coronación de la Renda de la Cosecha Llanera. Donde no solo participan candidatas de otras ciudades, sino que también a nivel internacional. Entre la Cosecha Llanera. Jürgen Llanera. ¡Donde se embarca la Renda de la Cosecha Llanera. ¡N importa, muchachos y arro Infobés! ¡Fwidth! ¡Oh! ¡Mucip homeless! ¡Ucu decline neva! ¡Oh! 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 Nuestra idiosincrasia llanera se ve reflejada con el carisma y la energía de jóvenes y adultos que participan de la Joropovía. Evento donde se muestra el talento y la sacacidad de cada uno de los diferentes bailarines en representación de sus academias y municipios invitados. Más de cuatro horas al compás de una misma melodía que retumba por las calles deleitando a los turistas al pasar. Sin lugar a duda el evento más trascendental del Festival de la Cosecha Llanera es el desfile de carrozas y acompañamiento de las colonias. Campesinos hacen alarde del ingenio y creatividad de sus monumentales obras de arte, hechas con los propios frutos que brotan de nuestra madre tierra. Elaborados cuidadosamente para que sin número de visitantes se transporten por cuatro horas de recorrido a un evento lleno de fantasía. Figuras ancestrales y típicas, reinas, frutas, olores, colores y sabores. Pues al finalizar el recorrido de las carrozas y haber ya elegido la carroza ganadora, el turista podrá delitar su paladar con las frutas que fueron construidas. Para este año se conmemora el 20º Festival de la Cosecha Llanera y 14º Reinado Internacional. Granada Meta siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Con grandes artistas de talla nacional e internacional, hacen de Granada Meta un destino obligado para programar tus vacaciones de este año. Hola amigos, los saluda Alexander Guzmán, alcalde de Granada. Quiero con mucho cariño invitarlos del 15 al 19 de agosto a que vengan a nuestra ciudad a participar del Festival de la Cosecha en su edición número 20. Y a su vez el 14º Reinado Internacional y Nacional. Es importante que conozcan y sepan de las bondades que tiene esta región en nuestro territorio. Los esperamos con el corazón abierto y con mucho cariño. Pariente, ven a Granada primo, ven a Granada. 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 Ven a Granada.